Para empezar Hacer exámenes No vale para nada Porque los ejercicios que te van a caer los exámenes Van a ser distintos de los de los exámenes Lo que tiene que hacer es Aprenderte bien la teoría Y hacer ejemplos Que los ejemplos son de exámenes Ejemplos de exámenes y no de exámenes Pero sabéis bien lo que estás haciendo A ver si acierto aunque te has equivocado Tú a que lo primero que has hecho No es esto Así lo has hecho Y ahora saco el factor común Que es 3x cuadrado Me queda 3x cuadrado por Lo que tengo que factorizar es esto Pues por Ruffini Empieza a probar Uno no Si 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 Esto lo sigue haciendo Ruffini Yo hago una ecuación de segundo grado Y veo las soluciones que tiene Que yo Un medio Un medio Un medio doble No, ya está no Ya está no Aquí tienes que poner Vamos a ver El factor común Que es 3x cuadrado Por x menos esta raíz Que sería x más 1 Pero aquí Si tú pones x menos un medio Por x menos un medio No te da lo que te tiene que dar Lo tienes que multiplicar Por el número que está aquí Que es el 4 O en este caso El menos 4 Esto sería x menos un medio Por x menos un medio Y para que te dé negativo Tienes que multiplicarlo por menos 4 Por el número que está delante Y luego el menos 4 Si lo quieres hacer ya Bonico del top Lo divides en dos Pones un menos aquí Y pones 2 aquí Te queda 2x menos 1 Y 2x menos 1 Y así queda mucho más bonito O sea, el 4 digo Bueno, como 4 es 2 2 por esto Y 2 por esto